Hola, yo soy Annalisa Salis y soy una actriz y actriz de voz italiana. Tengo 44 años y nací y crecí en Roma. Mi trabajo como actriz se complementa con trabajos ocasionales como locutora a distancia gracias a mi estudio que construí en mi casa. Mi sentido musical me permite no solamente de trabajar como actriz, sino que tengo mucha pasión todavía para cantar y bailar, que son dos actividades que me gustan mucho. Estas son mis manos y estos son mis perfiles. Muchas gracias.